Buenas noches, ¿cómo están? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia. Es un gusto estar con ustedes en esta plataforma, YouTube, en donde te invito a que explores todos los programas que tenemos en Neuroespacio. Los martes a la una y a las siete de la noche, hora Ciudad de México, tenemos los Neuroespacios en directo que se transmiten en Facebook Live, en el canal de Neurosintergia y la en el perfil de Neurosintergia y en Instagram también los tenemos en el perfil de Neurosintergia y nos conectamos, nos conectamos al en vivo. Tres, dos, uno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Hoy martes trece, ni te casas, ni te embarques, martes, ni te casas, ni te embarques, sin menos si es martes trece de agosto del dos mil veinticuatro. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en un nuevo neuroespacio, ni tan nuevo, porque ya estábamos teniendo la transmisión, la primera parte de la transmisión a la una de la tarde. Siempre les digo que es en la mañanita, pero en realidad no es ni tan mañanita, ya saliendo de la mañanita. Saludo a las personas que se están uniendo a esta transmisión en Facebook y en Instagram, a Miguel, a Alexa, a Manuel, a Juan Pelicates. Hola, ¿cómo estás? Ya me saludó. Bueno, coincidimos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues el de la mañana, bueno, el de el primer neuroespacio, el neuroespacio número uno, fue un espacio intensísimo. Si no, pregúntenle a Raúl Gutiérrez y a Fanny Gómez, que ya están aquí, integrándose al neuroespacio desde Facebook Live. ¿A poco no estuvo? Estuvo interesante, estuvo interesante. No pueden negarlo. Saludamos a Laura Palacios, que también ya se integra desde Facebook. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar con los patrocinadores y el único patrocinador es Neurosintergia. Pues como nosotros patrocinamos, pues nosotros nos anunciamos. Anunciamos los entrenamientos intensivos de Neurosintergia, los entrenamientos neurosintérgicos, entrenamientos sintérgicos, fase básica, que constan de cuatro, estado de certeza, factor de direccionalidad, sistemas hipercámpicos y liderazgo de conciencia. Cada uno de ellos tiene por fin desarrollar, que tú observes estas nuevas habilidades que, pues bueno, no son nuevas, sino ya eran habilidades que ya poseías, pero que no les habías puesto atención. Y lo que pretenden estos cursos es que les pongas la suficiente atención como para que, pues, pues integres más información desde todo eso. Me encanta, licenciada Adriana Cecilia González Olmos, ya llegué. Y entonces, ¿qué hace el respetable público? Silbamos. Ya me regañó producción. Defiéndeme, Adriana, defiéndeme. Y entonces, sigo con mi anuncio. Están cordialmente invitados para que el primero, que va a ser estado de certeza, factor de direccionalidad, va a ser un fin de semana intenso. Son dos cursos que se dan en dos fines de semana diferentes, pero esta vez lo unificamos en uno. Y va a ser el treinta y uno de agosto y el primero de septiembre, ya muy cerquita. Si tú le pones yo, entonces nos comunicaremos contigo y te enviaremos más información. Sí, señor. Y si quieres saber qué es el estado de certeza, no hace falta más que vayas a el canal de Neurosintergia de Facebook. No, de YouTube. De YouTube, para que veas qué es, para qué sirve, cómo es y todo lo demás. Estamos esta noche, esta noche en el neuroespacio de la tarde. Se dieron cuenta que no duró la media hora de siempre. Nos aventamos una hora en el chisme. Y este es un dark neuroespacio, un neuroespacio oscuro. Acorde a la noche. Digamos que para José Gabriel no son las siete, sino son las nueve. Entonces ya es hora de los temas profundos. Todo es un tema profundo, dependiendo de lo que se vea. Porque yo te voy a preguntar una cosa. Nosotros estábamos hablando, estuvimos platicando, estuvimos conversando a la una de la tarde, en la primera parte del neuroespacio, con respecto al perdón y a la neutralidad. Y observábamos que el perdón, la neutralidad, tienen mucho que ver con la percepción que nosotros tenemos del tiempo. Que en tiempo presente, todo está bien, no hay ofensa. Y además, nosotros tenemos que liberando los sistemas de sentimientos negativos que vienen aparejados de todos los pensamientos negativos, nosotros vivimos en una mayor tranquilidad, en un mayor, digamos, bueno, una mayor paz. Y que muchas veces las personas que se sienten ofendidas y dañadas en su autoestima, pues no hay tal, no hay tal acción. El 98% de las veces, pues hay una mala interpretación. Y nosotros estamos esperando que las otras personas reflexionen, reaccionen y nos pidan disculpas que si no perdón. La vez pasada, que yo estaba estudiando un poquito del tema, me di cuenta que existe una diferencia fundamental en las personas entre el perdón y las disculpas. Las disculpas. Las disculpas parece ser que es una palabra que se da en una situación donde no hubo daños graves. Hubo una ofensa, pero no fue una ofensa tan grave que requiera un perdón. El perdón se solicita cuando el error que yo he cometido es un error que alcanza tamaños inusitados. Y lo que estamos haciendo es pedir perdón. Pero si una persona pide disculpas y la otra persona está esperando que le pidan perdón, adivinen qué. Va a haber una ofensa mayor. Una ofensa mayor derivado de que tú no te diste cuenta del tamaño de la ofensa que me hiciste. Y volvemos a entrar al ámbito de las interpretaciones. Al ámbito en donde cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene su realidad con R minúscula, aparejada a una realidad con R mayúscula. La R mayúscula es el evento sin calificaciones, sin juicios, valores, conceptos o significados. Y nosotros lo aderezamos con una R minúscula en el momento en que ingresa a nuestro sistema nervioso con una cantidad enorme de aprendizajes que generan condiciones de evaluación de los hechos que estamos viviendo. Y entonces, para mí, si por ejemplo para mí, no sé, ay, este sí es un ejemplo real. Saludarme de beso no es tan importante. Y para otra persona, saludar de beso es muy importante. En el momento en que te acercas y solamente das la mano, la otra persona se puede sentir y se sintió terriblemente ofendida al grado de reclamarme que, ahí les va, agárrense fuerte, porque también a mí el reclamo me agarro fuerte, que, eh, si le daba asco, si me sentía yo más, que si yo era una creída, y así, ya saben el meme de, a ustedes les pagan ese. Igual, entonces, tiene mi cara de, eh. A mí, definitivamente, si te puedo decir una cosa, y te soy infinitamente honesta, más que un beso en la mejilla, me gusta un buen apretar de manos, ¿no? Y si la persona es muy cercana, o hay un cierto nivel de interacción, de intimidad, pues un abrazo fuerte, pero la parte de los besos en la mejilla, a mí nunca me gustaron. Dicho sea de paso, el día que nos encerraron, por lo que más agradecí, es que no hubiera eso. No por otra cosa, sino porque de niña no existía esa condición de saludar, de beso. Entonces, era un, un, una sorpresa mía. Entonces, esta persona se ofendió durísimo. Aprendí a hacerlo, sí. No pongo ninguna objeción, aprendí a que fuera un evento completamente neutral. Pero si a mí me lo preguntan, ¿no? Prefiero que gritemos como de película, y nos abracemos. O sea, si a mí me preguntan de besos, yo les digo, bueno, sí, está bien, pero no, no es como tanto. Pero esta persona se hizo ofendido durísimo. Y a la hora que me reclamó, eso fue lo que interpretó. Y entonces, ¿qué creen? ¿Qué le dije yo? Disculpame, no, hombre. Si no lo sientes, ¿para qué me lo dices? O sea, todo un drama. O sea, de verdad que, este, chapotear en el drama a veces se nos da como un elemento crucial en nuestra vida. Entonces, chapoteadero en el drama. Este, y le dije, pues, ¿qué estabas esperando? Pues, que me pidieras perdón, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, no, perdón, nada más a Dios. O sea, hay como esa consideración. La parte de observar las formas tiene que ver mucho con lo que nosotros podemos integrar de las otras personas. Te va, ¿por qué es un neuroespacio oscuro? Porque tú me vas a preguntar, ¿y cómo yo sé qué hay allá? ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo yo sé cuál es la interpretación de la otra persona? Aparentemente nos han dicho que esta interpretación puede ser observada a partir de... Ya soy la Lolita Transformer, esperen. Voy a calentar la voz. Este, bueno, me dice producción que es la botella. Salud, compañeras. Salud, compañeros. Ya, tomamos de la botella. Que tú me puedes decir, bueno, ¿y yo cómo puedo prever este tipo de circunstancias? ¿Cómo puedo prever lo que está enseñando pasando en la otra persona? Viene lo interesante. El estado de certeza es un estado completamente natural. Todas y todos tenemos esta habilidad de poder captar información del campo sintérgico, del campo neuronal de otras personas, porque habitamos en el mismo, en el mismo, en el mismo campo sintérgico. El campo sintérgico es este campo cuántico de acceso humano. Digamos que, imagínate que el campo cuántico es del tamaño, no sé, ¿qué te gusta? Del Atlántico, es de ese tamaño, ¿ok? Y yo estoy en el Atlántico, y lo que yo alcanzo a percibir, pues a lo mejor estoy, no sé, en Miami. No sé si llega el Atlántico allí. Y ahí, agarro un pedacito del Atlántico, nada más, lo que agarra mi lanchita, ¿no? Si quieren, lo vemos desde el Océano Pacífico y ponemos de ejemplo Acapulco. Agarramos de Acapulco, pues lo que rueda nuestra lanchita, ¿ok? Imagínense que el campo cuántico es del tamaño del Océano Pacífico, y lo que agarra la lanchita, o agarra mi flotador, ese es el campo sintérgico, al que yo puedo acceder, ni más ni menos. Y en este campo, donde yo estoy nadando, ese es el campo sintérgico. Campo cuántico humano, igual a campo sintérgico. Nuestro campo neuronal, entonces, lo que hace es abarcar ese espacio, ese campo sintérgico, e interactuar con diferentes campos neuronales. Y estos campos neuronales conllevan información. ¿Información de quién? Del dueño del campo neuronal, de la dueña del campo neuronal. Entonces, cuando yo estoy buscando alguna información, lo que hace mi procesador central, que es mi pepito grillo, que es mi sistema inconsciente, como ustedes le quieran denominar mi maestro, mi guía, que está ahí, y que me procura que no me pueda poner mal, que no me meta en líos, que no me meta en peligro. Capta información y puede captar con su factor de direccionalidad afinado lo que está pensando, lo que está sintiendo. No es telepatía. No, no se confunda. Tache, tache, tache. No es telepatía. Puede abstraer en experiencia lo que la otra persona está sintiendo en términos de emociones, pensamientos, globales, macros, e integrarlo a su propio campo. Nunca te has cachado diciendo, ching, ya interpretó mal. Y la otra persona está como si nada, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces en psicología decimos, hay un microgesto, hay una microemoción, hay una microinformación. Yo siempre he dudado mucho de eso, porque un micro no puede detonar una cantidad de información enorme en nuestro sistema. Y entonces nosotros integrar esa información y acercarte y decir, ¿estás enojada? Y la otra persona, obviamente, de cajón, ¿qué va a contestar? No. Pero tu campo ya captó la información de que algo pasó ahí. Y si te esfuerzas un poquito, ¿sabes qué fue lo que pasó? Y el motivo por el cual está enojada o enojado. Así es que no se hagan. No se hagan. Siempre sabemos. Y entonces entras en esta integración y le dices, oye, este, ¿te molestó que saludara primero, no sé, a tu prima que a tu mamá? O a tu primo que a tu papá? Pues sí, ¿no? Y entonces dices, ok, de aquí soy. Entonces, no se hagan, no se hagan, yo lo sé. En estado de certeza, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Y no lo hacemos por necios, por necias. Y entonces decimos, aquí mi voluntad truena. Y entonces decimos, ay, nada más por esa babosada te enojaste. Si alguien conoce la situación de una bomba atómica, en ese momento puedes ver hasta luces de colores en la otra persona. Y ahí integramos todo. Ya me señaló aquí producción de que yo soy así. La ventaja es que soy un avatar godín y nunca lo he negado. No, no niego, no niego tres cosas. Que busco la expansión de la conciencia, la mía. Que soy un avatar godín a mucho orgullo. Y que soy mexicana y que me gusta el himno nacional. O sea, en esa parte de ese proceso, no. Y me dice, me dice, me dice el chismoso de producción que comenten sus experiencias. Y yo digo, apoyo. ¿A quién no le gusta el chisme que no comen? Ay, aquí en la cámara, ya, ya se volvió a colocar. Porque nos veíamos ya borrosos y eso que no hemos bebido más que agüita. Saludamos a David, a David Grimberg, que está por aquí. A Pasi, a Solange, a Fran. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, a mi querida. Y bien ponderada, Katy. Mi doctora, Katy. Que también va a estar en el congreso, por supuesto. Y voy a empezar con los saludos antes de pasar a la siguiente parte. Les estoy dando chance de que cuenten el chisme. Que nos cuenten qué fue lo que pasó. Saludamos a Emanuel Kant Irem. Saludos, Ruth. Saludos, producción. Saludos. A José Gabriel, desde Temuco. A Carla Velasco. Saludos, mi querida Carla. Qué gusto verte por aquí. A Valeria Aguayo, Horací, Olis, también desde Chile. Abrazo a mi querido Santiago. Dice Raúl Gutiérrez del Beso. Es una costumbre social, nada importante, al menos para mí. No, a menos que ande investigando de dónde viene la persona. Si viene de una pachanga o de trabajar, entonces es la única manera. Saludamos a Ana Hernández. Buenas noches. Saludos, doña Ruth. Saludos, mi querida doña Ana. Martín Hernández Herreras. Buenas noches, querida Ruth. Y Virgilio Guerrero. Hola, buenas noches. Y bueno, como nadie se atrevió a contar su historia, que compartes. Nada más la única que se balconea aquí soy yo. Yo les puedo decir que efectivamente nosotros podemos abstraer del campo cuántico, del campo sintérgico o antisintérgico. Podemos abstraer la información correspondiente a este tipo de cosas. Y entablar una relación completamente, regresamos al tema de la neutralidad, completamente neutral, objetiva, sin valores, sin significados, que puedan integrar al hecho. Y entonces, sí, yo estoy, llego, observo, ¿no? Antes de llegar, es más, es antes de llegar. Dices, chinga, mi mamá ya se muere, ¿no? Porque llegué tarde y me está esperando, aunque tú no tengas la información. Y dices, ok, puedo decirle que estaba trabajando, puedo inventarle cualquier cosa, puedo aventarme ese pleito. Pero si estoy en un estado neutral, lo más amable que voy a hacer por mí es no hacer un pleito. Algunas veces, por querencia hacia los otros, por querencia, amabilidad, cariño, amor, uno está dispuesto a no entrar en esas discusiones. En ese sistema, yo lo que te digo es, sí, si te vas a pelear, pues elige tus batallas. Pero hay otras veces que no es necesario elegir las batallas. Es un sistema en donde si yo no elijo las batallas, yo puedo ser y estar de una forma completamente neutral. Si yo no elijo las batallas, entonces lo que va a ocurrir es que voy a tener una serie, afección de situaciones, que se van a ir concatenando. En la parte de las parejas, más que entre padres e hijos, entre amigos y compañeros, en el caso de las parejas, esta vinculación sintérgica es mucho más profunda. Digamos que en la cuestión de las parejas, se unen porque van a criar en términos muy biologicistas de permanencia de la especie. Pues se juntan para tener una progenie, para tener hijitos, hijitas. Y nosotros podemos muchas veces, a pesar de la distancia, lo que nosotros tenemos es una diferencia de espacio totalmente grande. Pero hay un sistema que nos unifica. Y viene a colación lo que ahorita nos pregunta Iván Fitzsimmons. Hola Iván. Dice, hola Ruth, te acompaño en la segunda parte. Pregunta, relación entre entrelazamiento cuántico y distorsión entre campo neuronal con campo sintérgico y relación entre campos neuronales. Digamos que el campo neuronal es la resultante energética de lo que hacen las neuronas. De todo su trabajo. Y siempre lo he dicho, no es que trabaje el cerebro un 5%, un 10%. Trabaja todo. Pero nosotros no lo sabemos usar siempre y generalmente muy bien. Y entonces, en ese momento, cuando existe una interacción, que eso yo lo interpreté y observé en potencial transferido a este experimento de dos personas, donde se separaban una era estimulada y la otra no. Pero ambas presentaban una respuesta biológica, parece haber, hay evidencia de que podría haber un entrelazamiento cuántico, pero muy macro. Digamos que los físicos hablaban de un entrelazamiento cuántico, pero a nivel de partículas elementales. Sin embargo, cuando nosotros entablamos este tipo de relación, a mí lo que más me llama la atención, más que la telepatía o lo que ustedes quieran, es la capacidad de entrelazar cuánticamente, aparentemente, zonas enormes, enormes, de millones de partículas subatómicas, que podrían ser la parte cerebral. Si yo tengo que mi cerebro reacciona, aunque no sea consciente de la reacción, a un evento que proviene de otra fuente con la cual previamente me entrelacé cuánticamente, entonces estamos hablando de una integración. Ahora, Jacobo Grimberg nos decía que la experiencia, al ser un evento con una alta densidad informacional, se guardaba en campo sintérgico. No, que no estaba listo, digamos, el sistema neuronal para soportar tanta información, porque en términos de cantidad de información, una experiencia es enorme. Y entonces se guardan ahí las experiencias y nuestro cerebro tiene contacto con la nube, es como la nube de las computadoras, ¿no? Y digamos, obtiene información. En el caso de las parejas, hijas e hijos, padres y madres, pues tenemos que este enlazamiento tiene un sentido, de acuerdo a lo que yo he observado, de tipo biológico. Es para mantener a la especie. Y en este mantenimiento de la especie, pues necesitamos una comunicación básica, infinita, enorme, pero sobre todo, eficiente. Y encontramos, entonces, que hay esta información, esta capacidad y calidad de la información, entre dos personas que son altamente significativas y simbólicas, y que, digamos, la información de una la traigo yo en términos de una experiencia, llega a mi sistema, a toda la parte neuronal, a todos los algoritmos neuronales, que creo que es lo que nos dices, Iván, cuando dices campos neuronales, a todos los algoritmos neuronales, a todas las redes neuronales, de tal manera que yo pueda extraer información y la puedo integrar de una forma que la otra persona la pueda entender y yo también. ¿Qué tan complejo es esto? Es tan complejo como hablar de la experiencia del enamoramiento, que todos sabemos qué es, pero pocos podemos explicar. Pocos pueden, yo no puedo, pocos pueden explicar. Porque además viene otra pregunta que siempre les he hecho. ¿A poco todos los enamoramientos que has tenido? ¿Han sido iguales? ¿Verdad que no? Todos son bien diferentes. En términos de experiencia, yo solamente abstraigo puntos de esa experiencia y digo, ah, sí, es un enamoramiento. Aunque los demás digan que es otra cosa, es un enamoramiento. Es una enfermedad progresiva y a veces mortal. Sacríricas la libertad. Bueno, en esta base del sistema de la neutralidad y el perdón, yo puedo todo el tiempo estar en avance de poder identificar lo que la otra persona necesita para evitarme un buen pleito. ¿Cómo dicen los abogados? Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Bueno, en el caso de las parejas, imagínense que éste inicia su relación. Aquí está uno, aquí está otro. Y creo que este ejemplo ya se los han dado en otras ocasiones, pero a mí me encanta por lo siguiente. Hay un pleito. Ay, no, discúlpame. Yo debí de haber saludado primero a tus papás y no a tus primos. Pues me quedé ahí bebiendo y fumando y todo. ¿Sí? Ay, sí, está bien, mi amor, pero no lo vuelvas a hacer. No. Ay, no sacaste la basura. Qué cochinoa eres. Ay, de verdad. Ay, discúlpame, mamá. Porque además en un pleito se dice de todo. Tal vez es hasta el tema que lo incitó quedó atrás. Y así va quedando la hojita. Arrugada, arrugada. ¿Cuántas veces crees que pueda aguantar esta hojita haciendo esto antes de que se rompa? Entonces, si hablamos de la importancia del perdón y lo que vuelvo a repetir en la mañana, bueno, a la una de la tarde, es que lo mejor para el perdón es no tener nada que perdonar. Tal vez algo me molestó, pero en la completa y más total neutralidad yo puedo manifestárselo a la otra persona. Y la otra persona en la más completa y total neutralidad también dar lo que pensó, sintió y todo lo demás. Le digo, la neutralidad no está para nada peleada con las emociones y los sentimientos. Está peleada con la interpretación. Ahí sí, ahí sí la neutralidad no le entra. O sea, la parte de la interpretación. Pero puede desde esta observación decir, ¿sabes qué? Estoy molesta, estoy molesto. O me enojó mucho porque, por respeto, en mi casa se acostumbra que primero se saluda a las parejas mayores y después uno se va con el resto de la familia. Me sentí molesta, me sentí triste, me sentí decepcionada. Seguramente la otra persona te va a decir, discúlpame, no lo pensé, no lo sabía, ahora ya lo sé. Y entonces decir, ok, está bien. Y con ese simple acto no entramos a las cuestiones de si eres, me puedo solazar, producción. Eres una boba y tú eres un inútil. O sea, este tipo de cosas que sí lastiman. Y ahí, 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 sí se vuelve personal. Completa, totalmente y absolutamente personal. Por eso es tan importante la habilidad del estado de certeza. Digamos, no para presumirla como si fuéramos, no sé, elefantes decir, como no decir, con lo que quieras. Sino para ponerla en marcha y utilizarla para cuidar esas cosas. Para yo poder prever. Dice Valeria, yo pensaba mientras hablabas en nuestra niña interior, en nuestras experiencias de vida y el perdón que nos podemos dar a nosotros mismos. Sí, vale. Pero si estás en un estado neutral, tú mismo, yo interno, tú misma niña interna te va a decir, no, está y muere. No tenemos nada que perdonarnos porque cuando hay perdón es porque ya vino un entendimiento. Ya en la primera parte alguien nos decía que la parte del perdón es poder entender los motivos del otro para poder yo integrarlo y saber que no fue. A ver, pues. Personal. no fue personal, fue un accidente y que cuando fue personal es porque la mayor parte de las veces venía derivado de un malentendido anterior. Es que yo pensé que tú me habías hecho. Es que yo pensé que tú pensaste que yo pensé que tú pensaste que pensaste. viene una cosa así bien complicada. El perdón sobre todo en cada uno de nosotros no debería de existir por una simple y sencilla razón. todos lo intentamos hacer bien. Todos, todas lo intentamos hacer bien. Desde que tomamos conciencia de la vida, desde que tomamos conciencia de este plano. Nunca hacemos nada para lastimarnos a propósito. ¿No? Siempre lo hacemos en ara de estar mejor, de sentirnos mejor, de estar en equilibrio. Pero a veces no se puede. Entonces, algo que tú quieras perdonarte, pues carece de sentido cuando te enteras que fue lo mejor que pudiste haber elegido en ese momento, en ese espacio y en ese lugar. Dice Iván, en alguna ocasión me comentó Lea que en el experimento con los delfines, Jacobo quería que entrara a la piscina Teresa y no la dejaban, que le empujaban con su trompita. Esto indica que el campo neuronal también afecta a los animalitos. Le tocó esa fase, te tocó esa fase experimental y solo por chisme. ¿Qué opinabas de Terita? Uy, entramos al chisme. Ahora sí, te mando una disculpa. pues sí. Digamos que el experimento de los delfines es porque ya había cierta observación en términos animales de que conformábamos un campo de interacción de comunicación directa. y ustedes observen. No necesitamos a los delfines. Se eligieron los delfines porque su sistema nervioso es más parecido al humano. Pero no porque fueran los delfines los únicos. Y ahí te va. Y me vas a decir, ay, sí es cierto. ¿Cómo te comunicas con tu perro o tu gato o tu perro y tu gato? Hasta con la gallina si tienes una gallina de mascota. De esa forma mágica. Sabes cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando ya se enojaron contigo. Yo cuando estaba Twinkie que ahorita ya entró en una fase de seguramente está ahí con su con su maestro, con su líder diciendo, ¿Y ahora de qué quieres bajar? Es decir, bajo lo que sea menos a la tierra. Ahí no le entro. Venía Twinkie y nada más se ponía en la puerta de aquí de la oficina. Se me quedaba viendo. Y acto seguido yo gritaba, Sofía, dale de comer al Twinkie. Twinkie hacía este movimiento y se iba. Como si me diera las gracias y se iba a esperar a Sofía que bajara con su plato de comida. Siempre sabes que tienes, o sea, a menos que no sea tu perro, tu gato, generalmente si sabes lo, sabes lo que tiene. Entonces, sí, hay un campo neuronal que abarca, abarca todo el mundo y nos abarca entre especies. pero es mucho más significativo, mucho más rico en términos de información entre más cercana esté a nuestro sistema, digamos, de respaldo. El barrio te respalda, bueno, pues a esos que es la familia. Ahora, digamos que suponemos, suponemos sin conceder, sospechamos que ya los delfines decían, no, esa vieja es bien mala, mala, malota, malotísima, ¿no? Y pues no la querían ahí. Los, digamos, los cuidadores de los delfines decían que era porque una de las delfinas estaba emparasada y que pues no aceptaba. entonces las demás que estábamos ahí nadando con ellos decíamos, pues a mí no me ha hecho nada, ¿no? La delfina me ha respetado muy bien, pero a la otra no la quería. ¿Y qué opinaba de ella? Mi abuela me dijo, si no puedes decir nada amable de alguien, no digas nada. Entonces esta vez no voy a decir nada. Pero no es bueno. no vaya a ser que esté por ahí. Escuchando. Entonces, espero haber respondido, Iván, tu pregunta. Y vamos a ver entonces en términos de la neutralidad y el perdón. Si hay neutralidad, no hay lugar para el perdón. Puedes ofrecerlo solicitarlo, pero ya es todo, pero tú en un estado neutral muchas veces vas a decir, pues esto no tiene sentido, pero pues amo a esa persona y entonces le voy a pedir perdón. Y entonces producción lanza la carcajada, ¿verdad? socarrona y somera y dice, pues sí, así va. ¿Cómo ven? ¿Bien? Pues bien, este es un aeroespacio más cortito, más tranquilo, más oscuro, porque lo que les estoy diciendo es, ok, si no queremos perdonar, si no queremos tener la necesidad de pedir perdón ni de ofender a nadie, pues entren al campo sintérgico de la otra persona. Y si quieren aventarse la batalla, pues elijan la batalla. Hay batallas que sí es necesario tener con las personas. La primera es en propia defensa de tu integridad, de tu salud, de tu emocionalidad, de tu sistema personal. La segunda es por la cuestión de tus hijos, tus hijas o tus padres, tus madres, las decisiones que se pueden tomar en términos de educación y salud. Tus papás ya no los van a educar, pero sí de salud. Y la tercera es cuando se ven mermados, se ven amenazados o se ven mal usados tus recursos económicos. Creo que para mí, para mí, para mí, esos serían las únicas tres motivos por los cuales sí entraría en un lío. Pero si no es necesario, pues entonces no. Entonces dice Raúl Gutiérrez, yo no recuerdo haber pedido perdón. Muy bien, me parece increíblemente bueno. Algo que quieran comentar, chicas de Instagram, chicos de Instagram, de Facebook, no, porque esto se acaba hasta que se acaba. Quedan cordialmente invitados al Congreso, Primer Congreso Internacional de Neurosintergia, 1, 2 y 3 de noviembre en la Ciudad de México, en linda vista. Y si ustedes ponen yo, ah no, de hecho ya Neurosintergia puso el grupo de difusión. Intégrense al grupo de difusión, ahorita le pido a producción que también ponga el grupo de difusión del Congreso, en donde estaremos avisando, porque se viene, oh, se viene un evento bien bonito. Estás súper invitado, Iván, donde van a hablar todos nuestros ponentes, todos, todos, toditos, toditos. Y van a explicar un poco de lo que van a dar. Y ahí ustedes van a observar, se ha seguido un poquito Neurosintergia, cómo se va entrelazando la parte del campo sintérgico al campo de cada una de las personas que se integran ahí. Ya está publicado en Facebook, y las personas que pongan yo abajito en los comentarios en Instagram, yo personalmente te voy a mandar ese enlace. Entonces, pues nos vemos bien pronto. Ahí sí te digo, igual no nos saludamos de beso, pero un apretón de manos y un abrazo que no de político, ahí no nos vamos a dar. Yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, les abrazo fuerte, fuerte, fuerte y nos vemos prontitito. Cuídense mucho, bye, bye. Chau. Chau.